Y tú, qué cosas significan, tú me quieres ignorar, tú me haces de cuenta que no existo Tú no fuertes conmigo porque tienes valor y yo, yo te lo pido por favor Ámame, 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 lléveme, bésame, como lo haces en mis sueños Buenas noches, lléveme, bésame, como lo haces en mis sueños Y tú, qué cosas significan, tú me quieres ignorar, tú me haces de cuenta que no existo Tú no fuertes conmigo porque tienes valor y yo, yo te lo pido por favor Ámame, 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 lléveme, bésame, como lo haces en mis sueños Ámame, 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 bésame, 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 como lo haces en mis sueños Ámame